El Consejo de Envigado autorizó a la Administración Municipal para que conceda un descuento hasta del 80% en el costo del servicio de parqueadero en la Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio. La medida operará para aquellos vehículos que lleven más de 6 meses de haber sido inmovilizados u ordenado su ingreso a dichos patios. En esta dependencia hay vehículos con más de 15 años. A los patios de la Secretaría de Tránsito de Envigado no le cabe una aguja más. Por eso el Consejo Municipal dio vía libre a la entidad para que quienes quieran legalizar sus vehículos y recuperarlos solo paguen el 20% correspondiente a la cuota de parqueadero, siempre y cuando tengan más de 6 meses en las instalaciones. El 20% es de contado. Se trasladan hacia la oficina de contravenciones, segundo piso de la Secretaría, allí se les hace la respectiva liquidación. Y bueno, paga en la caja del Banco Popular acá en el tránsito. En los patios de la Secretaría de Tránsito de Envigado hay vehículos que tienen más de 15 y 20 años. Por eso es urgente descongestionar los parqueaderos. En la actualidad tenemos 96 vehículos y 3.225 motos. Hay vehículos de alta gama, la verdad es que no tenemos de alta gama muchísimos, toda vez que los que la mayoría son porque se encontraron abandonados, son vehículos que son de un embargo y secuestro tipo bus, buseta, un camión. La preocupación para las autoridades es que muchos de los vehículos por su tiempo exceden en multas y parqueaderos su valor comercial. Con ellos se procederá a implementar otras alternativas que permite la ley.